Este es Enric Bernat, el dueño y creador del Chupachu, y te explico la historia cómo funciona. Viendo que muchos niños de la época tiraban el caramelo a medias, cuando no se habían comido ni siquiera la mitad, pensó lo siguiente. Vamos a unir este caramelo con un palo y así el que no quiera seguir comiéndose en ese momento lo puede guardar para luego. Y eso hizo, hizo un auténtico negocio y por eso los Chupachu son de tantos sabores para todo aquel niño que quería tener un caramelo para ahora y para luego.